El cantante boricuano el AA comprará la franquicia de los capitanes de Arecibo, del baloncesto superior nacional de Puerto Rico. Según adelantó este viernes a través de Facebook la escuadra de la costa norte de la isla caribeña. El trapero Anuel AA y el manejador Fabian Elite se convertirán en los nuevos propietarios de la histórica franquicia de tus capitanes de Arecibo a partir de la venidera temporada 2021. La venta se anunciará el próximo lunes y todos los documentos ya están firmados, señaló el escueto anuncio del equipo de Facebook. El anuncio está acompañado de una foto en la que aparecen sonriente los dos propietarios. El cantante de track Emanuel Santana, conocido en el mundo artístico como Anuel AA, se convertirá así en el segundo artista que adquiere un equipo de la BSN. Después que la estrella puertorriqueña Bad Bunny anunciara en mayo un acuerdo con los cangrejos de Santurce de la liga de baloncesto de la isla. El director de la BSN, José Sola, ya había adelantado que no le sorprendería tener a otro artista urbano como propietario de uno de los conjuntos de la liga local de baloncesto. No sería la primera vez que una figura de la música o artista se interese en un equipo de nuestra liga. Ya vimos a Bad Bunny con Santurce y todos los apoderados tienen el derecho de vender sus franquicias. Había destacado, los capitanes de Arecibo son propiedad hasta hoy del empresario arecibeño Luis Maurouze. Los vaqueros de Bayamón, otro equipo de la BSN, fue adquirido la pasada temporada por el receptor de los cardenales de San Luis, Yadier Molina. La compra de Anuel AA de la franquicia de los capitanes de Arecibo del BSN destaca el interés creciente de empresarios y aficionados por una liga que cada vez genera más interés entre los seguidores del baloncesto.